Voy caminando entre sombras Tropezando con piedras Que lastiman mi vida espiritual Con una vel de mis ojos Que impide que vea El camino que debo llevar Difícil es caminar Sola en la oscuridad Pero tu luz sé que me guiará Con tu luz, mi Jesús Sé que me guiarás por un buen lugar En tu mando caminaré Nunca más en mi nieblaz Yo transitaré Solo con tu luz Con tu luz, mi Jesús Sé que me guiarás por un buen lugar En tu mando caminaré Nunca más en mi nieblaz Lo transitaré Solo con tu luz Con la mirada perdida Hoy caminan los hombres Sin rumbo, sin nada que esperar Y sin saber que mi Cristo Es la luz verdadera Que al cielo nos puede guiar Confía en mi Señor Él te dará de su amor Y su luz a otros Y su luz a otros llevarás Con tu luz, mi Jesús Sé que me guiarás por un buen lugar De tu mando caminaré Nunca más en mi nieblaz Yo transitaré Solo con tu luz Con tu luz, mi Jesús Sé que me guiarás por un buen lugar De tu mando caminaré Nunca más en mi nieblaz Yo transitaré Solo con tu luz Con tu luz, mi Jesús Solo no caminaré Un compañero encontré Que a mis pasos dirigen La oscuridad perdida Ya no estaré Pues en su rato ayer Es la luz que me guía Hacia la eternidad Con tu luz, mi Jesús Sé que me guiarás por un buen lugar De tu mando caminaré Nunca más en mi nieblaz Yo transitaré Solo con tu luz Solo con tu luz Con tu luz, mi Jesús Sé que me guiarás por un buen lugar De tu mando caminaré Nunca más en mi nieblaz Yo transitaré Solo con tu luz Yo transitaré No, 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 no No, 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 no Tengo palabras para expresar mi amor por ti Es difícil de describir Por ti te amo Andando yo entre sombras tu amor vino a mi Y cambió todo mi existir Sabría que sería mi vida sin ti Estaré sola, sin duda no sería feliz Porque te amo Razones, hay temas para decirte Me diste paz, amor, alegría, salva de mi alma Y la luz del sol y las estrellas Nada se compara a ti Razones, hay temas para decirte Me diste paz, amor, alegría, salva de mi alma Y la luz del sol y las estrellas Nada se compara a ti Tomaste mi vida y la cambiaste con tu amor Llenaste mi corazón Las cosas del pasado, las borraste tú Mi memoria no quedó Por eso yo te amo Razones, hay temas para decirte Me diste paz, amor, alegría, salva de mi alma Y la luz del sol y las estrellas Ni la luz del sol y las estrellas Ni la luz del sol y las estrellas Nada se compara a ti Razones, hay temas para decirte Me diste paz, amor, alegría, palmas de mi alma Ni la luz del sol ni las estrellas Nada se compara a ti No me diste paz, amor, alegría, palmas de mi alma Ni la luz del sol ni las estrellas Nada se compara a ti Razones no hay demás para decirte Me diste paz, amor, alegría, palmas de mi alma Ni la luz del sol ni las estrellas Nada se compara a ti No me diste paz, amor, alegría, palmas de mi alma Muchas partes están dispersas por toda la humanidad Uno se llama nación o iglesia que más da Existe la analogía de un cuerpo sin igual Del cual Cristo es la cabeza Quien dirige hasta el final Pero yo una cosa sé Es que mi padre está armando Ese gran rompecabezas Que es la novia del Señor Pero yo una cosa sé Es que mi padre está armando Ese gran rompecabezas Que es la novia del Señor Una pieza azul Que es la novia de un cuerpo sin ti De la mano de mi Señor Fiesta por pieza Armando está Y cuando no termine La corona nos hará Una fiesta Una por una las partes Van formando el armazón De ese cuerpo de creyentes Que esperará su Señor El rompecabezas es El pueblo de mi Dios Cada miembro es una pieza Importante para él Pero el tiempo corto es Ya se acerca su venida Ven para que formes parte De la nación de mi Dios Pero el tiempo corto es Ya se acerca su venida Ven para que formes parte De la nación de mi Dios Una pieza azul Una pieza azul De lo que cabezas de Dios No puedo prescindir De la mano de mi Señor Esa por pieza Armando está Y cuando no termine La corona nos hará Una pieza azul Una pieza azul Una pieza azul De lo que cabezas de Dios No puedo prescindir De la mano de mi Señor Piesa por pieza Piesa por pieza Armando lo está Y cuando no termine La corona nos hará Una pieza azul De la mano de mi Señor Piesa por pieza El atardecer Señala el final de un día Ya muere todo Ya muere todo Y con Él Sus agonías La noche caerá La oscuridad cubrirá todo Y en tinieblas Hoy se encontrará Mi vida En el ocaso de mi vida Pasé momentos llenos de agonía Sentí morirme en medio de neblinas Solas sin salvación Pero a pesar de mi desducha Tu gran amor tocó mi alma herida Tu sangre me limpió Me dio la vida Me diste redención Mi Señor Debo reconocer Que sin ti nada sería En eterna oscuridad Mi alma estaría Debo solo creer Que en Jesús tengo la esperanza De que mi vida tenga un nuevo amanecer En el ocaso de mi vida Pasé momentos llenos de agonía Sentí morirme en medio de neblinas Solas sin salvación Pero a pesar de mi desducha Tu gran amor tocó mi alma herida Tu sangre me limpió Me dio la vida Me diste redención Mi Señor Mi Señor En el ocaso de mi vida En el ocaso de mi vida Pasé momentos llenos de agonía Tu sangre me limpió Tu sangre me limpió Me dio la vida Me diste redención Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi Salvador Mi amor Tu sangre me limpió Tu sangre me limpió Siempre que estoy sola Tu presencia mi dolor ahoga El calor de tu fuego Me consume, me hace un ser nuevo Que tu llama arda siempre En mi ser quematome Purifica hoy tu temblor Para que habites en él Purifícame Señor Coge hoy mi corazón Que tu Espíritu haga su morada Hoy en mi interior Venga todo mi pesar Elimina mi maldad Convertirme en instrumento santo Para ser tu voluntad Ya no quiero más pecar Solo vivir en tu verdad Y un día en el cielo Tu rostro podré mirar Ya no quiero más pecar Solo vivir en tu verdad Y un día en el cielo Tu rostro podré mirar Sublime y glorioso Es el cambio logrado en mi vida El Señor me ha transformado De lo vil del pecado me ha limpiado Con su brazo poderoso Siempre me protegerá Siempre me protegerá De su mano Voy confiada A la gloria me guiará Purifícame Señor Purifícame Señor Un peor en mi corazón Que tu Espíritu haga su morada Hoy en mi interior Venga todo mi pesar Elimina mi maldad Convertirme en instrumento santo Para ser tu voluntad Ya no quiero más pecar Solo vivir en tu verdad Y un día en el cielo Tu rostro podré mirar Ya no quiero más pecar Solo vivir en tu verdad Y un día en el cielo Tu rostro podré mirar Purifícame Señor Ponle hoy mi corazón Que tu Espíritu haga su morada Hoy en mi interior Quita todo mi pesar Elimina mi maldad Convertirme en instrumento santo Para ser tu voluntad Ya no quiero más pecar Solo vivir en tu verdad Y un día en el cielo Tu rostro podré mirar Yo no quiero más pecar Solo vivir en tu verdad Solo vivir en tu verdad Y un día en el cielo Tu rostro podré mirar No quiero más pecar Solo vivir en tu verdad No quiero más pecar No quiero más pecar Tu vida muy débil Llena de pruebas Llorando y miendo Mi Cristo te escucha Te sientes perdido Buscando un amigo Mi Cristo te busca Te llama, te dice Ya Cristo soy tu amigo El Señor hoy te lo dice Se me permitido Que yo estoy aquí contigo No temas, no temas Sé fuerte, sé fuerte Muy pronto un cambio Sentirás en tu vida Mi Cristo te salva Te ayuda, te sana La paz La paz La paz La paz Inundarás Tu vida Y te llenará Y te llenará De gozo De risas De canto Porque estoy Conmigo 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 Pero Te lo dicen Se me permitido Sé fuerte Estoy aquí contigo No temas, no temas Sé fuerte, sé fuerte Mi hijo Que yo soy tu amigo El Señor hoy te lo dice Sé fuerte, mi hijo Que yo estoy aquí contigo No temas, no temas Sé fuerte, sé fuerte Sé fuerte, yo estoy contigo Sé fuerte, yo estoy contigo Sé fuerte, yo estoy contigo Eres tan grande Te consume la soledad El dolor y el desamor Invaden hoy tu interior Se te hace imposible el amar Has quedado en la oscuridad Y tú piensas que nadie podrá Ayudarte de allí a escapar Eres tan grande estás Te consume la soledad El dolor y el desamor Invaden hoy tu interior Se te hace imposible el amar Has quedado en la oscuridad Y tú piensas que nadie podrá Ayudarte de allí a escapar Corazón no te resistas A los brazos que hoy te invitan A salvarte, a rescatarte Darte el amor que buscaste Corazón no te resistas A los brazos que hoy te invitan A salvarte, a rescatarte Darte el amor que buscaste Corazón no te resistas Corazón no te conformes en ser Un esclavo infeliz Un esclavo infeliz A rescatarte Darte el amor que buscaste Corazón no te resistas A los brazos que hoy te invitan A salvarte, a salvarte A salvarte, a rescatarte Darte el amor que buscaste Corazón, Corazón Venga y recibe el amor Corazón, Corazón Acepta hoy el Señor Corazón, Corazón Ven que le espera por ti Corazón, Corazón Ven que te hará muy feliz Corazón, Corazón Ven que recibe el amor Corazón, Corazón Acepta hoy el Señor Corazón, Corazón Ven que le espera por ti Corazón, Corazón Ven que te hará muy feliz Corazón, Corazón, Corazón Corazón, Corazón Corazón, Corazón Corazón, Corazón El corazón, el corazón Mi Señor, lo que has hecho en mí aún no lo creo De la inmundicia me sacaste Con tu amor mi ser se transformó Y sin medida llenaste bien toda mi vida Yo sé que le veré a mi Dios yo miraré Con su sangre Él me ha limpiado El derecho al cielo he ganado Yo sé que le veré a mi Dios yo miraré Y en el cielo eternamente Con Él yo viviré Jamás pensé en tu interés por mí No merecía que fijaras en mí tu vista Hoy mi ser está lleno de paz Cuando las puertas del corazón mantuve abiertas Yo sé que le veré a mi Dios yo miraré Con su sangre Él me ha limpiado El derecho al cielo he ganado Yo sé que le veré a mi Dios yo miraré Y en el cielo eternamente Con Él yo viviré Yo sé que le veré a mi Dios yo miraré Y en el cielo eternamente Con Él yo viviré Yo sé que le veré Yo sé que le veré a mi Dios yo miraré Aquella tarde sombría Cuando mi Cristo expiró Luego de una cruel tortura Que Él nunca mereció Rompieron sus vestidos Le golpearon sin piedad Le escupieron y maltrataron Sin un crimen por el cual pagar Luego de ese cruel castigo Le bajaron de aquella cruz Un cuerpo herido y sin vida El cuerpo de mi Jesús Fue por amor Fue por amor Que Él se entregó Fue por amor Su vida vio Vino por ti Vino a sufrir Fue por amor Fue por amor Su vida vio La muerte no fue en vano Con ella vida nos dio Cuando derramó su sangre Nuestras cadenas rompió Fue por amor Fue por amor Fue por amor Fue por amor Su vida vio Vino por ti Vino a sufrir Fue por amor Fue por amor Que Él se entregó Fue por amor Fue por amor Su vida vio Vino por ti Vino a sufrir Vino a sufrir Fue por amor Que Él se entregó Su vida vio Vino a sufrir Vino a sufrir Vino a sufrir Fue por amor Gracias.